No importa, estoy transmitiendo, ahí está transmitiendo Ahí va ¿Eh? ¿Estamos transmitiendo? ¿Está saliendo? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¿Está saliendo? Buenísimo, listo En un ratito No leo los mensajes Bueno, ahí está, sí, me están viendo Listo, estamos saliendo Preparando todo, estamos Preparando todo, estamos preparando todo Buenas tardes para todos Un placer enorme acá desde mi casa Armando todo Para salir tanto por Instagram Como por Facebook Un abrazo para todos Y bueno, la tarea más difícil De todas Es darle algo Para que queden entretenidas mis hijas más chiquitas Y que no hagan ruido Mientras voy a empezar a tocar Así que No sé cuánto falta Pero ¿Un minutito más? En un minuto más Empiezo Así que voy a empezar Me van a empezar a tirar los Los Mensajes Porque sin mi lente No leo un carajo Así que en un ratito voy a Voy a empezar a tocar Ahí desde Chile Te saludan desde Londres Desde Chile Desde Londres A la gente de Misiones A la gente de Neuquén A la gente de Santa Fe A la gente de España A la gente de Francia Bueno, a la provincia de Santa Fe A la provincia de San Juan A la provincia de Neuquén A todo el país A la gente de Nueva York A la gente de España A la gente de Francia Misiones Bueno, a todos Un montón La gente de Oslo De Noruega Bueno, a todos Me van tirando letra acá Así que bueno Voy a empezar a tocar Un beso para todos Y voy a empezar a tocar Un beso para todos 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 ¡Gracias! 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 Bueno, es bastante raro hablarle al teléfono que está transmitiendo, pero no quiero a lo largo de este mini concierto o de esta tocar el acordeón desde mi casa, quiero compartir algunas cosas con ustedes y leer algunas cosas que me parecen importantes. Me anoté algunas para leerlas, para no olvidar las palabras y me parece importante decirlo. Entonces todos sabemos por qué estamos en esta cuarentena obligatoria, por qué estamos en nuestras casas y simplemente quería decir lo que decía Lucía Caballero, una viróloga y una profesora en farmacia y bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Ella dice, lo más importante de todo es colaborar a reforzar las indicaciones que bajan de la autoridad sanitaria. Todo aquello que se introduzca un manto de duda socava el respeto a la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos nuestra propia versión de lo que nos dicen y tomamos solamente una parte y no tomamos todo, y decimos, no, algunos dicen no es para tanto, otros dicen, bueno, hace esto pero no hagas lo otro. Nosotros socavamos la norma y me parece que deberíamos aprender a hacer lo que se nos pide y si nos pide, lavarnos las manos, quedarnos en nuestra casa, circular lo menos posible para que la transmisión del virus sea lo menos expansivo posible. Entonces, hagámoslo y si nos dan nuevas indicaciones, hagámoslo porque no sabemos y si no sabemos, hagamos lo que se nos pide. Así que eso era lo primero que quería compartir con ustedes. Ahora voy a seguir tocando. Muchos pidieron de mi disco Tarefero de mis pagos, mi pueblo, mi casa, la soledad. Ahí va. ¡Gracias! 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 Bueno, estoy transpirando un poco. ¡Te continues fue muy poco. ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! La pedico. Bueno, bastante duro sin hacer ruido. ¡Ah! Muchos me pidieron de mi primer disco, El Corcho Miren, no vayan a creer que me la paso leyendo y estudiando y tocando todo el día Lo que menos hago es tocar el acordeón, así que es bastante arriesgado ponerme a tocar el acordeón solo Casi no estoy tocando porque, bueno, la actividad dentro de la casa, todos encerrados con los niños y las tareas y todo, es bastante complicado, entonces casi no tengo tiempo para estudiar el acordeón Y cuando uno toca solo, tiene que estudiar mucho el instrumento Antes de tocar El Corcho, quiero mandar un saludo a todo el grupo de músicos con los cuales desarrollamos los conciertos El maestro Pablo Farad, Helen De Jong, Eugenia Turoveski, Marco Villalba, Diego Adolfo, Matías Martín, Javier Martínez A todo el equipo, a los técnicos, a Chicho, a Daniel Hernández, a Edu Herrero, Javier Celoria, a Daniel González A todo nuestro equipo de gente, cada uno desde su casa, bueno, pasando esta cuarentena Les quiero mandar un abrazo enorme, me encantaría estar tocando con ellos ahora Pero bueno, vamos a tocar El Corcho, El Chamamé, en mi primer disco 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 Jesús Pascual, mi amigo de Mar del Plata y todos mis amigos que surfean, me pidió Jai Teba, un chabamé de mi disco Bailemos Sí. Bueno, para Jesús y para todos mis amigos de Mar del Plata, Jai Teba. Ah, ahora me están diciendo que tengo la frente, ¿no? Ah, muy transpirada. Me despego también. Y sí. Bueno, vamos. Me arreglé un poquito, a ver, para salir, les aviso. Ahí va. Jai Teba quiere decir como el auténtico, el puro, el verdadero. Jai Teba es. Jai Teba. Da Negative. ¡Gracias! 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 ¡Ah, ahí está! Hace mucho que no toco esto Emiliano, Emiliano de Minuto me pidió el Gato Moro del disco Chávame Crudo ¡Gracias! ¡Gracias! por acá ya voy a tocar por acá tengo ahí tengo anotadas las por acá es algo como bien bien eso es muy de misiones muy de los ucranianos o descendientes de ucranianos o de los inmigrantes o gato moro bueno a ver voy a tocar mi acordeón chiquitita hasta mi primer acordeón ya en muchos conciertos muchos sabían de que este es el acordeón que me regaló mi padre cuando yo tenía 10 años o sea hace casi 42 años y el acordeón volvió a mí y la reconstruimos y acá está estuve tocando el año pasado los conciertos cerrando los 30 años y acá estaba como de vez en cuando lo sacamos para tocar así que voy a tocar como los primeros chamamí que aprendí a tocar en este acordeón a uno se llama 7 higuera de isaco de gola la altura de la gramínea este grupo para todos los casi después voy a tocar más canciones introspectivas y las polkas también pero esto esto es lo que tocaba en los primeros bailes quién me escribió que dijo que quería un recitado que recite antes de tocar un chamamé porque cuando 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 empecé en expresión regional chamamé cero que era un programa de radio que conducía del río suárez en el 17 en la provincia de misiones no solamente tocaba el acordeón sino recitaba como como los grupos de tarrago robos y los redes del chamamé que tenían un recitador que se llamaba edgar estigarribia y me gustaban muchas esas glosas y me acuerdo que había una que decía danza india de mi tierra con rumor apajonales son tu nota los vaguales retosando en un tapé y sos llanto de una huayna sosteniendo a su querido que cayera malherido por tu culpa chamamé y y y y y y y y y ¡Sapateo! ¡Sapateo! ¡Gracias! ¡Gracias! El gateado, ¡oh gateado! Recuperaba en tus patas lo que perdía en la taba ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Esto! ¡Con mi acordeón más pequeña! ¡Con una maestría de 24 bajos! ¡Ya está! ¡Bueno! Muchos me pidieron Infancia y Infancia la grabé con este acordeón es el disco que pertenece a a Cuinandí, Los Descalzos y son todas composiciones hechas en piano pero después la pasé al acordeón una de las particularidades que tiene la canción Infancia es que Alejandro Oliva, un percusionista invitado que tenemos en el disco que produjo Bob Telson que ahora está en Nueva York también en cuarentena y que sé que está conectado y que le mando un abrazo enorme que fue el productor del disco Cuinandí se nos había ocurrido de que Alejandro toque un instrumento de metal llamado Han de percusión que suena como un steel drum y que lo toca y que tiene como una escala musical afinado el instrumento y tiene un sonido muy bello entre una cora como la que se usa en la música de Mali como en el steel drum es un instrumento muy particular que se llama Han y que cuando tocamos en vivo bueno la parte del Han la toca el pianista de Matías Martino pero bueno simplemente quiero citar un poquitito de la canción Infancia porque muchos me la pidieron falta toda la percusión y todo pero por lo menos voy a tocar un poco de la melodía y de todas las acordeones que tengo la que tiene el casoto más lindo es esta casoto es un tipo de caja de resonancia que hay adentro del acordeón en donde el sonido en vez de salir directamente es como que pasa por un laberinto y el sonido sale como más dulce vieron el sonido de Montiel sería esto o del Bousset bueno para Infancia creo que este era el acordeón que más lindo sonaba y vamos a tocar un poco de el sonido de Montiel todos los la ¡Gracias! 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 Y también dentro de ese disco hay un chabamé llamado Algar Orilla de Isacoa Bitbol que me lo pidieron vamos a ver ¡Gracias! 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 Bueno Voy a tomar un poco de agua quiero decir algo más Quiero compartir con ustedes no quiero dejar de pensar en toda la gente que no está pasando un buen momento muchos de nosotros tenemos la suerte de estar en nuestras casas con nuestra familia y lo único que por ahí a lo mejor es soportar estar encerrados no poder salir a la calle no poder trabajar pero hay mucha gente que no tiene casa muchas personas no tienen familia muchas personas no tienen recursos muchos están privados de su libertad y más allá de las razones por las cuales están privados de su libertad creo que no creo que lo estén pasando bien entonces para cada una de esas diferentes situaciones personas que están en situaciones de calle personas que no tienen familia que no tienen a quien pedir dinero prestado que no pueden pedir ayuda simplemente no dejar de pensar en todas esas personas en todos esos corazones que están sufriendo todas esas personas que están totalmente desamparadas y hay muchas de ellas a los cuales no sé podemos llamar algunos podemos ayudar algunos podemos acercar algo y por sobre todas las cosas perder la conexión con todo eso que nos rodea no puedo dejar de decir esto no puedo dejar de compartir con ustedes lo importante que es no olvidar y no no quejarnos solamente por nuestra situación particular sino tratar de ver lo que nos rodea y conectar con todo eso voy a traer otro acordeón ahí voy a traer otro acordeón había prometido en las redes que iba a mostrar muchas de mis acordeones bueno las estoy mostrando esta acordeón se llama Piatanesio Pavaneri es una acordeón hecha en Italia que se la compre a un maestro de yoga maestro el maestro Genut un señor que me enseñaba Hatha Yoga y que tenía este acordeón tenía muchas acordeones y cuando yo la vi bueno grabé un montón de discos de invitados con un montón de gente con este acordeón es una acordeón hecha en Italia que es como más un teclado más veloz prefiero más el sonido de la Anconetani pero estas acordeones son como más mi Swiss tiene como un teclado como más más no me gusta tanto el sonido pero si tiene un buen teclado muy rápido muy veloz y Lucía dice que la figurita del pingüino la puso ella mi hija Lucía manda a decir que la figura del pingüino que está pegada acá es los pintín cuando uno de los pintín hace mucho tiempo en Canal 3 se daban los pintín y esta es uno de los pintín y bueno ayer tenía 22 años mi hija más grande y esta figurita del pingüino la pegó ella y hablando de ella bueno, voy a tocar justamente lo que me habían pedido una otra canción compuesta en piano que forma parte de otras músicas y se llama Canción de Amor para Lucía justamente que la... entonces... la canción y y y y y y y y y las y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También para ella en algún momento compuse un shoti llamado Mejillas Coloradas y que el violinista Pablo López de Córdoba lo grabó con un violín barroco porque también toca en la barroca del Suquía dirigida por Manfred Kramer y trajo un violín barroco y hay una versión, después hay una versión que hicimos con el maestro Gintoli en vivo en el Teatro Colón con arreglo de Popis Patoco, bueno, Mejillas Coloradas ¡Gracias! ¡Gracias! Y de otras músicas también en ramada, en ramada, porque el chamamé le buscan muchas etimologías a la palabra chamamé, Pero una de las más certeras para mí es la del concepto de enramada De una música que se baila en la sombra de la enramada La enramada, la música que bailaban los paisanos hace mucho tiempo Resguardándose el sol en la enramada Y el chamamé como una enramada La música que bailaban los paisanos hace mucho tiempo La música que bailaban los paisanos hace mucho tiempo La música que bailaban los paisanos hace mucho tiempo Después, Diego Adolfo, el gran cantor y el gran guitarrista santafesino de Coronda Me dice Chango, toca Panambi Bueno, me gustaría tocarlo en el piano Porque lo grabamos con Popis Patoco En piano y acordeón Que terminó haciendo mucho tiempo La cortina de pequeños universos del programa En el gran canal de encuentro Pero bueno, para Diego y su familia Que me lo recordó Vamos a tocar un poco de Panambi Que quiere decir mariposa ¡Vamos! 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 Bueno ¿Va todo bien? жестÍA Todo bien Desde la Antártida ¿Están escuchando? Bien, chá, me voy bien maceta Chá, me voy bien maceta desde la Antártida Bueno Qué mal Uno bien maceta desde la Antártida Están pidiendo Bueno A ver Me alejo porque tengo las acuerdas en el piso El chamamé es el chamamé El chamamé es el chamamé Es un universo con infinitos rostros Hay aspectos más melancólicos Hay aspectos más bailables Hay aspectos más introspectivos Todo es el chamamé No hay subgénero Por más que le quieran llamar Es un mundo inmenso Y que tiene muchas formas Y muchas posibles construcciones estéticas Inclusive la tradición está estructurada por gente Que ya buscaba grandes transformaciones y grandes cambios Pero bueno, la receta, el Guru Pi ¡Gracias! 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 La colonia, un poco parola. ¡Gracias! Ahí va. Bueno, ahí toqué, ¿eh? Para los de la Antártida. ¡Guau! Bueno, vamos a seguir tocando. Están ahí, ¿no? Sí, sí, la editor. Espero poder acompañarlos. Respetemos, quedémonos en casa, circulemos lo menos posible. Por ahí se van a escuchar a mis hijas. Gato, perro, de todo. Hay un maestro sufi llamado Tozumbhava, su maestro espiritual, y él decía algo muy importante, decía... El pasado es ayer, el futuro es imaginación. El futuro que no está, que todavía no llegó, es pura imaginación para nosotros. Y el pasado es ayer. Pero el cambio en el presente es nuestra única realidad. El aquí y ahora donde estamos. Para lo que nos sirve es el ayer, es para aprender de lo que ha sucedido. Y para elegir una manera, para elegir una manera de pararnos y de estar aquí. Y ver con nuevos ojos qué hay en el presente. Ver con nuevos ojos. Que el presente está lleno de bendiciones, el presente está lleno de significados. El presente es un verdadero milagro que sucede todo el tiempo y que nosotros lo tapamos. Lo pasamos atado a lo de atrás y a lo que todavía no llegó. Así que aprendamos a ver con nuevos ojos nuestro aquí y ahora, a celebrarlo, a agradecerlo y ver de qué manera podemos actuar. Qué corazones podemos aliviar, a qué personas podemos ayudar, qué podemos celebrar de dónde están parados nuestros pies. Voy a tocar un poco con mi acordeón preferido. Que no sigas descaso en el piso frío. ¿Cómo? Que no estés descaso en el piso frío. Ah, no, pero tengo calor y el piso no está tan frío. No hace tanto frío en mi casa ahora. En Buenos Aires ahora está haciendo calor. Quiero saludar porque sé que hay mucha gente conectada de un montón de lugares. y no quiero después dejar de recordar la gente que está conectada en Misiones, en todo el país. Pero sé que muchos están retomando esta señal y están retransmitiéndola en San Juan, en Santa Fe, en Neuquén, en un montón de lugares, en Misiones. Así que, para todos ellos, quiero mandar un abrazo enorme a Pereine, Guatle, y a Verónica Salinas, Pereine, con el cual a Steiner, Ragnes, a todos los músicos noruegos con los cuales hicimos Hielo Azul, Tierra Roja. Cuando en algún momento pase todo esto, lo podremos compartir todo el disco. Pero, bueno, vamos a tocar un poco. Ay, qué manera de transpirar. Tengo un jopo que parezco. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis asistentes? Que cuando hablas se escucha muy bajo, que hables más bajo. Ah, cuando hablo se escucha muy bajo. Bien. Bueno, cuando hablo se escucha muy bajo. Voy a tratar de hablar con más intensidad o acercarme un poco más. La tristeza no es algo depresivo. Simplemente es otro estado. Parece que se cortó la transmisión de Instagram. Puede ser, a ver. A ver. Algo pasó. Sí, ahora, espera. Se debe tener un tiempo. Ahí está. Se había detenido la transmisión de Instagram. Aprovecha. Ahí está. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Seca. Ahí está, ahí está, está bien. Vamos. Que la, decía que la tristeza no necesariamente es algo depresivo, sino la tristeza es como un estado. Y también hay que saborearlo y también hay que disfrutarlo. Y, como decía Atahualpa Yupanqui, la tristeza y la soledad también es, puede ser una coquetería del alma. A veces, para muchos es un vacío vacío donde no hay nada, y para otros es un vacío pleno. Así que, como dicen los maestros, hay que buscar que ese vacío sea un vacío pleno. Dentro de nosotros hay un mundo inmenso que está vivo y que está esperando que le prestemos atención. No. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, tengo una hija atrás, el perro que está mordiendo el caballo... ¡Gracias! ¡Alegría que hace llorar! ¡Gracias! 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 ¡Ahí sí nosатran! ya voy a tocar ya voy a tocar más polkas prometo que voy a tocar más polkas voy a tocar más polkas prometo ahora voy a hacer como una sección de polkas más poderosas bueno, Juana está cantando un grifito no lo tomé tanto como un concierto sino bueno como tocar como más informalmente muchos que aman el acordeón que puedan ver el acordeón más de cerca otra manera tocar cosas que por general no toco me gustó mucho esta melodía de Astro sonido un poco más que la derecha y de la derecha que la derecha lleno ¡Gracias! 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 Muchos me pidieron Formosa de mi disco Chabami Crudo ¡Gracias! 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 ¡Nazareno! ¿Cómo? ¡Nazareno! Nazareno no lo hizo este teclado. Nazareno con Etanis. Al Fostro, que está en otras músicas. ¡Nazareno! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Terminó! ¿De que te reías? ¡Ja, ja, ja! Bueno... A ver, voy a mirar mi lista, a ver qué más me falta cumplir. Piden espineta, piden la calandria o el toro... la calandria del saco de Duol... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está, bueno! tocamos Polcas, eh wow, no se pueden quejar no se pueden quejar pronto vamos a aplaudir a todos los médicos a todos los médicos, a toda la gente que trabaja en salud que toda la gente que se está preparando para este momento quiero mi respeto para toda la gente de salud y para toda la gente de las diferentes instituciones que están haciendo un gran trabajo un gran, enorme, enorme y hermoso trabajo así que también no estar compartiendo tanta información que no está chequeada, que no nos confundamos no solamente alrededor de la pandemia sino alrededor de cualquier noticia no estar leyendo un título en diario y ya empezar a opinar y hablar informémonos bien seamos más conscientes y más responsables de lo que compartimos y agradecer mucho quiero agradecer profundamente la conexión que tenemos a través de estas redes agradecer a Rita que está acá detrás mi mujer Rita que hace todo para poder escribir y leer los mensajes y conectar y hacer esta transmisión un saludo para todos y quiero decir algo que encontré ¿qué? 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 la anterior no sé en Facebook no pudieron escuchar ¿la qué? la frase anterior la del médico ¿están escribiendo eso? sí ah justo se cortó la tradición un médico musulmán dijo hace muchísimo tiempo atrás muchísimo tiempo atrás me cuesta me tengo que poner los lentes para pronunciar bien el nombre Ibn Sinah Ibn Sinah en el año 980 musulmán, médico, filósofo, persa padre de la medicina moderna escribió la imaginación es la mitad de la enfermedad la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura la imaginación es la mitad de la enfermedad la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura ahora sí lo puedo decir porque en un momento se cortó la transmisión y bueno saludar a toda la gente que ha retransmitido este mini concierto desde casa bastante largo y pronto subiremos otras cosas compartiremos otras cosas pero bueno ha sido una experiencia bella para mí bueno por lo menos pude tocar un poco el acordeón hacía bastante que no estaba tocando con la manera de transpirar y no sé qué más no sé si creo que ha quedado música por tocar Lucas que me pidieron tema que compuso mi padre pero primero lo que iba a ir a la sigla quiero agradecer a mi padre y no sé si jasen que no hay 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 ¡Gracias por ver el video! La canción de los hermanos 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 Creo que cumplí con muchas, muchas, muchas de las cosas que han pedido. Muchos otros pidieron la ponzoña. Ay, como te extraño, Marcos. En el cajón. Ay, como te extraño. 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 por todas las cosas hermosas que escriben. Un abrazo enorme y nos estaremos viendo todos estos días. Un abrazo para mis hermanos de Misiones, de Noverá, en Galupá, en Apóstoles. Y una felicitación enorme a Vera y a Juana que han hecho una tarea apoteótica de hacer silencio. Misiones, de Noverá, en la Brasquilla, en Galupá, en Varás, en General Sr. ¡Gracias! 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 ¡Abrazo, vecino! ¡Gracias! ¡Gracias! Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Está mi vecino! ¡Mi vecino Marcelo! ¡Mi vecino el carpintero! ¡Todo! un abrazo, un abrazo Daniel González también, mi productora en Argentina un abrazo para él también, que está desde su casa para todos bueno, ya veremos con qué seguimos mañana, pasado y todo lo demás, quedate en tu casa ser responsable respetemos las normas no hagamos nuestra propia versión de las indicaciones hagamos lo que se nos pide hagamos y hagámoslo bien un abrazo enorme nos vemos y gracias por también acompañarme en este momento con sus mensajes y con todo un abrazo, saludos para todos